Bienvenidos a un nuevo programa de la serie Diálogos con Jorge Gestoso rumbo a Claxo 2018 el primer foro mundial del pensamiento crítico que se realizará en Buenos Aires, Argentina en noviembre una serie en la cual estamos entrevistando a personalidades a nivel mundial y hoy tenemos el honor de que nos acompañe desde la Casa de las Abuelas de Plaza de Mayo en Buenos Aires Estela de Carlotto, activista de Derechos Humanos y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, una cálida bienvenida Muchas gracias Señora de Carlotto, usted ha expresado preocupación sobre el Estado, la situación de los derechos humanos hoy en la Argentina, ¿por qué? Efectivamente, las Abuelas de Plaza de Mayo estamos preocupadas porque nuestro trabajo tiene para mucho tiempo hacia adelante hemos encontrado hasta ahora 128 niños pero faltan centenares más que son ya adultos que tienen su familia y que pueden estar en cualquier lugar del mundo viviendo de acuerdo a sus necesidades de estudio, trabajo o aventura de manera que lo que habíamos conseguido la seguridad del acompañamiento del Estado se ha debilitado muchísimo en la gestión actual ya que han cerrado algunos espacios del propio Estado donde teníamos posibilidades de tener puntos de referencia e información que nos ayudara a encontrar detalles de los desaparecidos adultos así como de los bebés robados durante el terrorismo del Estado Además, se está achicando el Estado permanentemente han despedido personas muy importantes a nuestro criterio donde hay que empezar nuevamente con gente no capacitada y también hay una especie de rechazo y yo hablo directamente del presidente de la República porque él en campaña cometió, digamos, la ofensa de decir que los derechos humanos éramos un curro Curro es una palabra muy desagradable significa tramposo, mentiroso, etc. Y ya entonces se manifestó desde ahí en adelante y ya siendo gobierno elegido por el pueblo su actitud, por supuesto, negada a tener una conversación con nosotros Hay terceras personas, pero el presidente no lo hace y toma medidas, por supuesto, que insisto se están perdiendo aquellas posibilidades de progreso No obstante, quiero aclarar que, abuela, seguimos trabajando con la misma fuerza y el mismo ímpetu desde hace más de 40 años con mucha más experiencia y, por supuesto, con la democracia que así fue por el voto popular más larga de nuestra historia Precisamente usted ha dicho y cito sus palabras dice, no tenemos una democracia está en mucho riesgo la democracia y se está perdiendo la identidad que usted habla con mucha importancia del tema de la identidad Cuéntenos por qué es tan importante para usted esa búsqueda de la identidad Bueno, yo creo que para el mundo entero el derecho a la identidad es una necesidad primordial en cada ser humano Nadie puede ser lo que no fue al nacer de un papá, de una mamá a tener su historia, sus costumbres sus religiones, en fin Todo eso fue una, digamos, agresión que cometió la dictadura cívico-militar que irrumpió en el poder ilícitamente el 24 de marzo de 1976 y trajo dentro de los planes de exterminio de 30.000 personas previa tortura y todo en la clandestinidad el robo de bebés No nos imaginábamos al comenzar a buscar a nuestros hijos y nietos que esto iba a ser así por eso, digamos, con inocencia caminamos queriendo tener respuestas de quienes estaban en el poder en ese momento de ahí nace la famosa marcha en la Plaza de Mayo para que se apiadaran de nosotros y nos dijeran o nos dieran datos del destino de nuestros seres queridos Cuando nosotros empezamos la búsqueda el ajuar y la espera en el hogar de ese niño o niña fue inútil y por eso estamos todavía hasta ahora encontrando ya hombres y mujeres con familia y con ese derecho conculcado De ahí nace intensamente no solo en el país sino en el mundo entero lo que es la identidad Tenemos identidad como personas porque tenemos sangre de nuestros padres el ADN que demuestra que así lo es la ciencia lo dice pero también tenemos una identidad como país en idiomas, costumbres, comidas, música y todo eso se está perdiendo Lo primero que hizo la dictadura fue nuestros nietos que no sabíamos en la mayoría de los casos si era un niño o una niña qué día había nacido nunca llegaron a nuestros hogares y sin embargo hoy sabemos fehacientemente por nuestra propia experiencia que fueron entregados a los mismos asesinos de sus padres que luego de tener el bebé la mamá era asesinada o sea que no era por piedad ni bondad ni mucho menos sino por un plan que hoy ya está probado en la justicia sistemático de robo de bebés criarlos a la manera de ellos enemigos de sus propios padres que nunca los encontráramos y que nuestro país tuviera ese hueco negro ese pozo negro donde tantas personas todavía esperan saber quiénes son el derecho a la identidad es un derecho universal existe acá y en todo el mundo el respeto por la familia por papá y mamá por abuelos, tíos en fin todo lo que hace al grupo familiar entonces esto ha tomado una magnitud muy importante tal es así que con el primer gobierno constitucional las abuelas cooperamos cuando se estaba poniendo letra la convención internacional por el derecho de los niños, niñas y adolescentes los artículos 7, 8 y 11 que son llamados argentinos los relatamos las abuelas de Plaza de Mayo y se refieren justamente al derecho a la identidad a usted le tocó vivir justamente desde adentro este capítulo negro del genocidio que se practicó en la Argentina y en el resto de América Latina con las dictaduras militares su hija fue asesinada le llevó 35 años a encontrar a su nieto ese día esa hora ese momento en que le llega la confirmación de que encontraron a Guido cuéntenos qué sintió bueno, sí, efectivamente en el lapso anterior al encuentro de Guido 36 años fueron que tardé en encontrarlo encontramos muchos otros nietos que nos llenaron de alegría a todos porque como acá esta casa de abuelas es una casa de hermandad el nieto de otra abuela es como propio nuestro también y la alegría del milagro es como una resurrección de encontrar a ese bebito soñado de repente hecho una mujer un hombre que no es fácil a veces integrarse a su verdad pero que a la larga lo consigue pero claro uno personalmente sueña con el encuentro del propio yo nunca perdí la esperanza de encontrarlo solo le rogué a Dios no morirme sin abrazarlo y yo creo que me ha escuchado porque ese 5 de agosto de 2014 me llama la jueza que ha restituido muchos nietos y que está en este tema la doctora Servini de Cubría con urgencia y yo sin saber que era lo que quería fui sin tener una idea de para qué me llamaba y era para darme la noticia una noticia excelente te tengo que dar Estela me dijo hemos encontrado a tu nieto Guido bueno cuando me preguntan que sentí yo sentí como una luz como renacer como el milagro hecho en mi persona y en la persona de ese nieto que yo nunca había visto todavía que lo soñé lo busqué no solo en Argentina sino por el mundo y bueno esa emoción transmitida entre ambas también estaba gente del Banco Nacional de Datos Genéticos que es lo que tenían la prueba fehaciente de la conexión genética de las familias yo empecé a avisar a mis hijos a las abuelas y la sociedad entera irrumpió con una alegría colectiva yo digo no especialmente por mí sino por la búsqueda y quizás mi visibilidad todos compartieron y cada uno se acuerda qué estaba haciendo en ese momento en que supo que Guido el nieto de Estela había sido encontrado y me cambió la vida por supuesto con él volvió Laura de alguna manera su mamá y conocernos es un proceso todavía que continúa él es músico es una buena persona fue criado por un matrimonio campesino al que no le eximo de responsabilidad por supuesto porque nadie que le traen un niño se lo queda y no dice nunca nada ni al propio niño su verdad sino que hay una relación que yo respeto de ese afecto que él siente por quienes fueron padres falsos pero que no lo criaron mal es un músico en crecimiento de éxito nos vemos todas las veces que podemos vive un poco lejos de acá de la capital federal y de la ciudad de La Plata donde vivo pero ya tiene una hijita que es mi bisnieta es la nieta de Laura y bueno también llena de alegría nuestra familia yo quiero decirle que tengo en total 14 nietos y 5 bisnietos propios cuéntenme cómo ve usted la historia es decir estamos hablando hablábamos de usted mencionaba una dictadura cívico-militar que practicó este genocidio pero si bien esa dictadura cívico-militar lo ejecutó ¿quién está detrás de lo que fue el plan Cóndor? ¿quiénes son los autores intelectuales de todo aquello? bueno nuestro país ha tenido dictaduras cívico-militares desde 1930 o sea que es un país digamos contagiado de la ilegalidad permanente de la irrupción de militares y civiles que con fines económicos sacaban violentamente al gobernante electo por el pueblo y gobernaban ellos a su manera o sea desde 1930 yo nací en ese año y justamente me crié con la marchita militar en la radio cuando no había televisión papá no trabajaba yo no iba a la escuela y al día siguiente seguíamos no es que nos hubiéramos acostumbrado pero hubo crímenes muy grandes anteriores a este también en 1955 donde el ejército la marina todos los uniformados bombardearon la argentina y sobre todo la plaza de mayo plaza principal en buenos aires frente a la casa de gobierno matando a centenares de personas que concurrían a sus trabajos niños que iban a ver un museo y hubo fusilamientos hubo prescripciones miedo terror y sin embargo no vimos marchas con los carteles es decir había como una especie de inercia en los afectados esta vez tocó otros tiempos y no fue solo en Argentina fue en Latinoamérica hubo dictaduras cívico-militares en la misma época en países hermanos donde también tienen sus genocidas sus muertos sus desaparecidos y que bueno felizmente todos han recuperado la democracia la Argentina tiene la mayor cantidad de desaparecidos y la monstruosidad en cómo se ejecutaron esos años de dictadura contra la población se crearon 600 o más centros clandestinos de detención cárceles irregulares donde iban a parar los prisioneros para la tortura y muerte y nuestras hijas embarazadas a que le arrebaten el bebé a los pocos horas o días y a ella esperarles también la muerte y bueno eso hizo que nosotros nunca dejáramos de pensar quién había hecho y por qué habían hecho esto y dónde vamos a parar con la doctrina de la seguridad nacional al Pentágono a Estados Unidos y hacemos responsable al gobierno y a la gente de aquella época Kissinger por ejemplo donde realmente el plan Cóndor también fue creado en los países limítrofes hacer el intercambio de prisioneros sin ningún tipo de recaudo y eso trajo también la complicidad de Uruguay Paraguay Brasil Chile y otros países también como Perú que intercambiaron prisioneros y si llegaban refugiados a esos países bueno también corrían el riesgo de devolverlos a la Argentina para hacer lo que hacían con todos la tortura y la muerte el expresidente de Ecuador Rafael Correa dice que en estos momentos hay un nuevo plan Cóndor y dice que en realidad antes en el que del que estábamos hablando justamente se hacían desaparecer a las personas que se decían que eran subversivos o que eran una amenaza como usted dice para algunos decían de la seguridad del Estado ahora dice el expresidente Correa lo que se quiere hacer desaparecer son los gobiernos progresistas de nuestra América Latina ¿qué piensa usted? bueno yo coincido por lo siguiente yo no soy experta en política yo soy una directora de escuela una maestrita tengan en cuenta eso y opino cuando alguien que sabe y dice la verdad lo dice y lo acepto efectivamente no quizá no volvamos a tener dictaduras convencionales sino otra forma de extinción de la democracia en Latinoamérica el sueño de aquellos años en que gobernaba Chávez Correa donde estaba bueno está todavía por supuesto en Bolivia el gobierno democrático y otros países en la Argentina Néstor y Cristina Kirchner se hablaba de la patria grande y se quería y por eso nació el Mercosur el Unasur y todo lo demás para formar un grupo de América del Sur como querían nuestros héroes San Martín Artigas Bolívar y eso no se pudo conseguir y al contrario vamos para atrás por eso incluso y ahora viene del mismo lugar donde vino la doctrina de la seguridad nacional y el plan Cóndor desde Estados Unidos donde el avasallamiento a los países como Venezuela mismo el cambio de posición política de Ecuador y todo lo demás en Latinoamérica y en nuestros países donde avanza una forma de gobierno no popular no para el pueblo más humilde es parte de esta historia de sometimiento estamos en nuestro país manejándonos más con el dólar que con el peso argentino y eso es un avasallamiento es una forma de contaminación la educación también está contaminada y todo lo que es negocio también la industria la importación más que la exportación todo eso está acabando con nuestras riquezas y nuestro poderío como país independiente autónomo nos preocupa muchísimo y por eso decimos que la democracia está en peligro en Estados Unidos en días recientes deportó a un individuo que tiene 95 años de edad que se acusa de haber sido un jefe de una prisión nazi durante la segunda guerra mundial es decir era un nazi lo llevaron en una camilla en una ambulancia y así lo subieron a un avión y lo mandaron de vuelta a Alemania usted recuerda el incidente del ex dictador Pinochet que no querían deportarlo a España porque decía que tenía problemas de salud y sin embargo lo hicieron volver a Chile qué tan justa es la justicia en nuestros países y qué tan justa ha sido con todos estos genocidas que han perpetrado como usted dice el asesinato de decenas de miles de personas en la Argentina y llegan a más de 100.000 personas en toda nuestra América Latina ¿hay justicias para estos ex militares? Bueno acá en Argentina a nosotros nos costó casi 20 años de impunidad el primer gobierno constitucional sancionó dos leyes de impunidad que se llamaron de punto final y obediencia de vida y eso facilitó que después de un juicio ejemplar que se hizo condenando a las tres primeras juntas genocidas se los dejó a todos en libertad podíamos caminar por las calles y cruzarnos con los asesinos de nuestros hijos con los ladrones de nuestros nietos nos costó muchísimo revertir esa decisión judicial que realmente ofendía a la democracia fue entonces el gobierno de Néstor Kirchner que a corto plazo de su mandato hizo caer esas leyes por opinar porque acá los tres poderes tienen que ser independientes de que se declararan inconstitucionales y desde entonces en la Argentina tenemos justicia justicia plena en el sentido de que nuestros abogados y con el aval nuestro y la información acumulada de todos los culpables y de sus crímenes llevamos a la justicia dentro de todas las 24 provincias de nuestro país a declarar en tribunales comunes no especiales donde el reo tiene derecho a defensa en juicio y que además se los condena y a veces mal de acuerdo a la voluntad de los jueces con penas no razonables con los delitos cometidos pero en otros casos sí se intentó últimamente en hacer un cambio para beneficiarlos llamado dos por uno acortando el tiempo de la permanencia en las cárceles cosa que conseguimos que no se llegara a un acuerdo por manifestaciones populares del pueblo argentino también se está gestando esta idea de que los genocidas porque son ancianos algunos enfermos otros vayan a su casa con cárcel domiciliaria tampoco lo aceptamos es un beneficio no merecido primero porque no están enfermos y si lo estuvieran en las cárceles hay hospitales al respecto en todo caso si está por morir por humanidad que mueren en la cama de su casa es una cosa pero ver que después cuando se les da la cárcel domiciliaria se los ve pasear los perritos por la vereda digamos haciendo caso omiso de que no deben salir de la casa eso es riesgoso y además lo que es más peligroso que hemos comprobado que cuando estos personajes siniestros son juzgados y condenados en estos tribunales que mencioné comunes con jueces ordinarios no se arrepienten de lo que hicieron no confiesan nunca donde pueden estar nuestros seres queridos y además han dicho de que si fuera necesario volverían a hacerlo ¿qué no nos garantiza a nosotros que estando en su domicilio conspiren para repetir la historia? Usted lleva prácticamente 20 años como presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo ¿qué es lo más importante que le aportó esa experiencia a nivel personal? Bueno yo soy vicepresidenta desde el año 78 presidenta desde 1989 pero soy una abuela más acá no hay categorías acá hay dolor todas tenemos la misma angustia la misma expectativa la misma lucha cada una da lo que puede lo que sabe y lo que sirve y bueno uno va aprendiendo y también haciendo uso de su sentido común y de su crianza y de su forma de ver la vida entonces yo afronté esta responsabilidad de ser presidenta porque sé que estoy acompañada con mis compañeras y en este caso y ahora después de tantos años que ya somos tan pocas las abuelas de Plaza de Mayo hemos cambiado nuestros estatutos porque éramos todas abuelas mujeres hemos cambiado nuestros estatutos porque no alcanza el número de abuelas para formar la comisión directiva y hemos recibido con mucho agrado incorporar a nietos recuperados que están que están muy preparados para hablar igual que nosotros de una historia que no conocieron pero que ya la conocen y forman parte de todo el trabajo institucional ingresando a ser el relevo de nuestra tarea el día que no exista ninguna abuela mientras haya una abuela siempre el rol de dirigencia lo tendremos pero el día que no estemos ellos en nombre nuestro y en nombre de sus hermanos como ellos dicen van a seguir buscándolos y van a seguir buscando a sus padres usted participó en el panel de Claxo en el evento de Alas ese evento en donde también estaba presente la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff el expresidente de Uruguay José Pepe Mujica el vicepresidente de Bolivia estamos hablando justamente de García Linera Álvaro García Linera y ¿qué le dejó poder estar reunida y compartiendo ese evento con estas personalidades? Bueno yo no sé si me ven la sonrisa porque me han nombrado a queridísimos amigos realmente para mí ese día ese día de reunión en esa multitudinaria asistencia en el foro en Uruguay bueno estar con con el Pepe Mujica estar con Dilma una querida amiga estar con Lineras que también expresa lo que es la democracia verdadera es como un regalo de la vida y yo me sentí muy poquita cosa porque ante semejantes personajes yo insisto en que no soy más que una mujer y una maestrita pero bueno aprendí mucho y salí muy reconfortada y animada a seguir luchando más que nunca señores de Carlotto por último qué consejo le daría a quienes están pensando en participar precisamente de este primer foro mundial del pensamiento crítico que está organizando Claxo en el mes de noviembre en la Argentina cuál sería su mensaje bueno que todos aquellos que van a asistir por invitación o voluntad propia sean de la ideología política que fueren no interesa sino lo que piensan de nuestros países a llevar el aporte para la unidad a llevar el aporte para la verdadera democracia y a consolidar el compromiso de luchar por el que menos tiene porque no puede ser que en nuestros países rico continente plagado de riquezas se hable de pobreza de pobreza en crecimiento hablar de cultura hablar de escuelas universidades gratuitas para que los más necesitados puedan asistir con la ayuda del Estado pensar en el otro en el que menos tiene y yo creo que si todos coincidimos seguramente el resultado de esta reunión va a ser de un éxito total que es mi mayor deseo Estela de Carlotto muchísimas gracias por haber estado con nosotros ha sido un placer gracias a ustedes gracias a todos Gracias por ver el video.